No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Se dirán con mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé De ahora mi mañana Siempre ha sido así Justa una salida Ya no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste también Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta No te hago falta que te diga nada más Símpre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristezable Yo no te hago falta, eso ya lo sé Y ahora mi mañana siempre ha sido así Junto a una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristezable No, 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 no Muchas gracias. Te fuiste sin siquiera a despedirte, pensaste ya después me buscarás. Fues mío, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ves perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. ¿Pretendes que yo olvide los detalles, que perdones todo y volvamos a empezar? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ves perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste un empresario. A veces estás más lejos y yo gusto más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir Solo tú, eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles Tuviste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos ¿Cómo es? Allá arriba Que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos Saben todo de los dos y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir No entiendo No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? Nos miente el corazón quizá O es sólo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Volver a empezar No entiendo No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado No lo remediamos? No entiendo Nos miente el corazón quizá O es sólo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Volver a empezar O hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volver a empezar ¡Gracias! 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 Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira que aprendiste la bendición Gracias por ver el video Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Te aclaro de una vez Sí, 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 sí El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Quien como tú que día a día puedes tenerle Quien como tú que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú que tarde a tarde esperas que llegue Quien como tú que con ternura cura sus fiebres Quien como tú Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Quien como tú que día a día puedes tenerle Quien como tú que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú que día a día puedes tenerle Quien como tú que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura su cierre ¿Quién como tú? Como tú ¿Quién como tú? Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo Muy dentro de mi ser Tu amor se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beberme tu aliento Qué difícil se me hace tener que dejarte Y no poder Me duele muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No fuera ¿Por qué un amor como el nuestro a los ojos del mundo no es nada aceptable? Solo es un error ¿Por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos y tener que dejarnos nos destroza a los dos? Yo sé que tú sufres lo mismo Que te duele dejarme no verme y callarte este gran amor Dejarnos Dejarnos No queremos dejarnos No queremos dejarnos Pero ellos no entienden Porque amores como este Porque amores como este no se dan a montón Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Te amo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Para que lo nuestro No muera Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Sé que te gustó, pero también le quieres a ella. Sé que no puedes jugarle una traición, porque si se entera, muere de dolor. Sé que te gustó, y no puedes gritarlo por ella. Sé que me deseas tanto como yo, que si no le dieras, yo fuera tu razón. Háblame de amor, dame una esperanza, nunca lo sabrás, solo es tu y yo. Háblame de amor, no quiero olvidar, que mi vida tiene una ilusión. Dime lo que sientes, lo que yo presiento, quiero hacer un pacto de amor. Yo sabré esperar por ti, no te apartes mucho de mí. Tú también me gustas, y tengo que ocultarlo por ella. Yo sabré callarme este gran amor, no quiero dañarle este corazón. Pero háblame de amor, dame una esperanza, nunca lo sabrás, solo tú y yo. Háblame de amor, no quiero olvidar, no quiero olvidar, que mi vida tiene una ilusión. Dime lo que sientes, lo que yo presiento, quiero hacer un pacto de amor. Dime lo que sientes, lo que sientes, lo que sientes, lo que sientes, no te apartes mucho de mí. Yo sabré esperar por ti, no te apartes mucho de mí. ¡Gracias! Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia, y te miré en silencio, por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Pero, ¡qué triste realidad me has ofrecido! ¡Qué decepción tan grande haberte conocido! ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo, como si no supiera, que las más grandes penas, las debo a mis amores. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras, y tantas decepciones. Pero, ¡qué triste realidad me has ofrecido! ¡Qué decepción tan grande haberte conocido! ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. Me lancé a la mar, sin imaginar tormentas, ¿cómo iba a pensar, si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas. Les di lo mejor de mí, y el tiempo me ha dejado la experiencia. Amé cuánto pude amar, gocé de todo en abundancia, la vida yo disfruté, y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterio, preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar. Amé cuánto pude amar, fue mejor así, nunca me reprochó nada. Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriagas. Tengo un corazón, sueños que iluminan mis sentidos, fuerzas para construir castillos. Soy como quise ser, y nadie me controla el alma. Amé cuánto pude amar, gocé de todo en abundancia, la vida yo disfruté, y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterio, preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar. Amé cuánto pude amar, gocé de todo en abundancia, la vida yo disfruté, y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterio, preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar. Amé cuánto pude amar, y olvido lo que tengo que olvidar. Cuando yo escribí esta canción, la escribí pensando precisamente en todos esos seres que yo amo, y que yo no he podido darles el tiempo mayor de mi vida, entre ellos mi padre, mi madre, mis hermanos. Y aunque he tratado, con Diana Alejandra, de darle lo mejor de mi tiempo, ella sabe que la amo con toda mi alma, y cuando esos seres no han podido estar conmigo, que es cuando yo, como artista y como ser humano, respondo con una canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar, Me siento tan cansada de llorar, y nadie se imagina cómo estoy. Vuelo a soledad, sin nadie que mitigue este dolor, no hay nadie quien comprenda mi sentir, Y escuche lo que tengo que decir, me abrazo a los recuerdos por vivir. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. ¡Ay, que sola estoy! Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. ¡Ah, muere mi esperanza, ya no tienes salvación, y nadie quien desviarte mi ilusión, y me hable con ternura del amor. ¡Ay, que sola estoy! ¡Ay, muriendo hoy! Vuelo a soledad, no encuentro ni el camino que he seguido, Me faltan fantasías por vivir, y el eco de hoy murmullo en mi sentir. Me pierdo en un instante sin saber. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. ¡Ay, que sola estoy! ¡Ay, que sola estoy! Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. ¡Ay, muere mi esperanza, ya no tienes salvación, y nadie quien despierte mi ilusión, y me hable con ternura del amor! ¡Ay, que sola estoy! ¡Ay, que sola estoy! Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. ¡Ay, muere mi esperanza, ya no tienes salvación, y nadie quien despierte mi ilusión, y me hable con ternura del amor! ¡Ay, que sola estoy! Me me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Muchas gracias. Esa barrera invisible que sueles ponerme cuando estoy junto a ti Me desalienta, me descontrola y no sé qué hacer ante ti Se me detienen las ganas de darme con todo, no sé qué decir Verme así No puedo volar, pienso tantas cosas al mismo tiempo Tampoco alcanzo a comprender por qué no me lo dices de otra forma Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir Te prometo que al final no lloraré Esas caricias robadas al tiempo y al tiempo son lo máximo en mí Más de repente, al día siguiente te alejas, te niegas a estar junto a mí ¿Cómo llevarme hasta el cielo a tu corazón? Si tengo las alas atadas no puedo volar, no puedo volar Pienso tantas cosas al mismo tiempo No encuentro la respuesta, no la entiendo Tampoco alcanzo a comprender por qué no me lo dices de otra forma Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir Te prometo que al final no lloraré Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir Te prometo que al final no lloraré Te prometo que al final no lloraré Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir Te prometo que al final no lloraré No, no, no. Cuánto le amo, luna, tú que lo ves, dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes que soledad Aconsejale por favor De que vuelva a comprenderlo Te ruego No, no, no. Tú que lo ves Dile Cuánto es que sufro Luna Y dile que Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes en dónde estás Acariciar Acariciar con mi amor Dile que eres a quien yo más, más quiero Tú que sabes en dónde vas Tú que sabes en dónde vas Quizás no es bueno Quizás no es bueno Quizás no es bueno Y dime Dile que lo quiero José Tú que sabes en dónde te quiero Tú que sabes en dónde vas Dicen que no se siente la despedida Dile a quien te lo dijo que se despida Al decir sus adiós es a quien se adora Sabrá lo que se sufre, lo que se llora Ay, de los corazones que se separan No haber latido nunca mejor deseara Cuanta duda y tormento cruel esa queja A los seres que se aman cuando se aleja Dicen que no se siente la despedida Dile a quien te lo dijo que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que se adora Si hasta se quiere y hasta se añora ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? ¿El que se va o el que se queda? ¿El que se queda o se queda llorando? Y el que se va, se va suspirando ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? ¿El que se va o el que se queda? ¿El que se queda o se queda llorando? ¿Y el que se va, se va suspirando? Tengo conmigo caricias que quiero entregarte Tu cielo y tu mundo pintarlo de muchos colores Quedarme en tus ojos Mojarme los labios por ti Como te extraño, me quiero morir Me invento placeres por ti Cuanto te extraño, te quiero tener junto a mí Decirte mil cosas Y entre esas cosas no olvides mi bien Que no hay nada mejor Si no estás tú Conmigo Los días se pasan y el viento me trae Tu recuerdo Me abrazo a tu ausencia Y un grito se pierde en el aire De tanto pensarte De tanto pensarte Mis ojos se mojan por ti Como te extraño, me quiero morir Como te extraño, me quiero morir Me invento placeres por ti Cuanto te extraño, te quiero tener junto a mí Y decirte mil cosas Y entre esas cosas no olvides mi bien Que no hay nada mejor Si no estás tú Conmigo 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 Cuanto te extraño, te quiero tener junto a mí Decirte mil cosas y entre esas cosas no olvides viviré Que no hay nada mejor si no estás tú Y ya después morirme de amor por la sol Pero a tu lado Por amor Por amor Por amor Por amor